Luis Rabé pierde inmunidad por caso de corrupción. Ministro confirma existencia del grupo clandestino que opera desde la SAAS. Encuentran licor y televisores en cárcel Mariscal Zavala. Emiten condenas de hasta 99 años de cárcel para sicarios. Por decisión de la Corte Suprema de Justicia, el diputado Luis Rabé perdió la inmunidad este jueves y será investigado por la contratación irregular de personas cuando presidió el Congreso en el 2015. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Josué Felipe Bacchach, confirmó que la petición del Ministerio Público fue conocida hoy en pleno de magistrados. En mayo de este año el Ministerio Público y la CICIG develaron un caso de contrataciones irregulares en el Congreso en el que habrían participado todos los miembros de la Junta Directiva liderada en ese entonces por Rabé. El magistrado agregó que los argumentos de la resolución se basaron en lo establecido por el MP y lo emitido por el juez pesquisidor. Aquí está, mire. Van a traerme. Pónganme ya las esposas. Y métanme preso pues. Eso es lo que quieren. Está bueno, hombre. Aquí estoy. Aquí estoy. Con información de Glenda Sánchez, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. Y la existencia de un grupo clandestino de investigación que opera desde la SAAS fue reconocido por el propio ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara. El ministro de Gobernación ratificó este jueves en una citación con los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE que tenía conocimiento de la existencia de un grupo clandestino para la investigación de personas civiles por una denuncia que les hizo llegar el Ministerio Público. Por este hecho, se removió a cinco personas de la Policía Nacional Civil que estaban asignadas a la SAAS. El director de la SAAS, Ignacio López, negó la existencia de algún cuerpo clandestino dedicado a la vigilancia civil y de la participación de Gerber Medgar Padilla en las órdenes de esa institución. Los diputados encabezados por Orlando Blanco recibieron en el Congreso al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, a quienes denunciaron ser víctimas de vigilancia y seguimiento por parte de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS. El director de la institución, Ignacio López, también estuvo presente en la reunión y escuchó la denuncia y negó que existiera algún cuerpo clandestino dedicado a la vigilancia civil. López sí reconoció que la SAAS posee varios drones, sin embargo, no están registrados. Tampoco aclaró el trabajo específico de los aparatos. Los diputados aseguran que existe una lista de periodistas, empresarios y diputados, la cual fue localizada durante una requisa en Pavón y se desconoce el fin. Con información de Jessica Gramajo, reportó para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera. Autoridades realizaron una requisa en la cárcel de Mariscal Zavala y encontraron aparatos eléctricos y licores. La madrugada de este jueves, las autoridades decomisaron ocho televisores de pantalla plana, tres refrigeradoras, un congelador, siete botellas de licor, un reloj y dos botellas de aguardiente en la cárcel Mariscal Zavala. El vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, explicó que los internos no tienen permiso para la posesión de los referidos artículos. Con información de José Manuel Pazán, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Maxul. El juzgado de mayor riesgo A dictó condenas desde los ocho hasta los 99 años de prisión contra 13 sicarios integrantes de la banda del fallecido Luis Gómez Bambam. Penas de ocho a 99 años con ocho meses fueron las que este jueves impuso el Tribunal de Mayor Riesgo A contra 14 integrantes de la estructura de sicariato y narcomenudeo llamada Bambam y dos que utilizaron sus servicios para ultimar a un ingeniero civil. Entre integrantes de la estructura se encuentra el comisario Edwin Noé Calimayor Chaclán, asignado a la sede policial ubicada en Chinautla, quien protegía a otros miembros de la red por la muerte del ingeniero Sergio Iván Capriel Brán. Fueron condenados su esposa Nancy Colín Rezosa y su cuñado Lester Colín Rezosa, quienes ordenaron el crimen para quedarse con cinco millones de quetzales que la víctima tenía en una cuenta bancaria. Con información de Gerson Ramos e imágenes de Paulo Raquec, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. Representantes de distintos sectores de Quetzaltenango mostraron su descontento contra el actual alcalde Luis Grijalva y analizan manifestar para exigir su renuncia. Representantes de diversos sectores de Quetzaltenango mostraron su descontento contra el actual alcalde Luis Grijalva y su consejo, debido a que consideran que no han podido solventar los problemas que afectan a los quetzaltecos, por lo que no descartan una masiva manifestación y solicitar la renuncia de los funcionarios, dijo Marco Quiroa del Movimiento Colectivo Quetzaltenango. En tanto, el alcalde dijo que respeta las organizaciones que señalan mala administración, pero hizo énfasis en que hay que conocer los procedimientos que marca la ley. Las estufas que durante décadas han servido para la preparación de alimentos en el Hospital Nacional de Jalapa han colapsado, lo que ha generado serios problemas para cocinar la alimentación de unos 90 pacientes. Michelle Elisa Mills, directora del hospital, dijo que por el momento cuentan con estufas prestadas y que no se tiene con certeza el tiempo que deben esperar para adquirir cuatro nuevas, cuyo costo podría ser de 20.000 quetzales cada una. Autoridades capturaron a Evelio Néptal y Méndez Hernández, de 30 años, sindicado de haber quemado las manos a su hijo en Coatepeque, Quetzaltenango. La captura se efectuó en la aldea Las Palmas, Coatepeque, cuando el padre del menor se encontraba en una iglesia cristiana evangélica. El capturado dijo que un momento de ira le ocasionó las quemaduras a su hijo de nueve años, quien se recupera en el hospital de Coatepeque. El sindicado afirmó estar arrepentido, además manifestó que es religioso y que estaba en la iglesia para pedir perdón por sus actos. Con información de corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo. Autoridades centroamericanas intentan unir fuerzas para hacerle frente al problema de las pandillas. Sin embargo, el escenario es cada vez más complicado. España El jefe del gobierno saliente, el conservador Mariano Rajoy, se someterá el 30 de agosto a una sesión de investidura en el Parlamento, sin tener asegurados aún los votos para formar un nuevo ejecutivo, cuando España lleva ocho meses de bloqueo político. Anteriormente, Rajoy había mostrado su voluntad de someterse a la sesión para buscar el voto de confianza del Parlamento, tras anunciar que comenzará a negociar el viernes el apoyo de la formación liberal de Centro Ciudadanos. Centroamérica Una alianza de las fuerzas de seguridad de Guatemala, El Salvador y Honduras contra las pandillas refleja un escenario cada vez más complicado para combatir el crimen transnacional, en una de las zonas sin guerra más violentas del mundo, estiman analistas. Con 17.422 homicidios en el 2015, Guatemala, El Salvador y Honduras conforman una de las regiones sin guerra más violentas del mundo. Las operaciones desarrolladas en los últimos meses por las policías y fiscalías en Honduras y El Salvador salieron al paso para cortarle el flujo financiero a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que aterrorizan a la región. Paraguay Cientos de caimanes muertos yacen en el lecho seco del río Pilcomayo en Paraguay. Algunos murieron de hambre y sed, otros que aún están vivos se hunden en el barro para evitar los ataques de buitres. Durante la estación de sequía, entre abril y octubre, el Pilcomayo se seca, un fenómeno cíclico que se ha acentuado por el cambio climático y la deforestación, según el Fondo Mundial para la Naturaleza en Paraguay. Se trata de la peor sequía en los últimos 19 años y como no ha llovido desde abril en El Chaco, región paraguaya fronteriza con Argentina, el lecho del río quedó a la vista. Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. Así concluimos este resumen de noticias. Recuerde mantenerse conectado de las diversas plataformas de Prensa Libre. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. ¡Gracias!